Y en la primera entrevista contamos con Eugenio Olivares, presidente de Global Caja. Buenas tardes. Buenas tardes, he intentado de estar con vosotros. Mi primera pregunta es muy interesante porque Global Caja tiene un peso muy importante en Castilla-La Mancha y en Albacete y me gustaría saber cuál es el secreto de Global Caja para que la gente confíe tanto. Bien, bueno, Global Caja, que va a cumplir a finales de año dos años, es el resultado de la integración de tres cajas rurales, Albacete, Ciudad Real y Cuenca, que hace dos años pensamos en que la unión hace la fuerza, de que juntos somos más fuertes y más solventes y así nació Global Caja. Recuerdo que cuando llegamos al Banco de España para comunicar la decisión de la integración o fusión, dijo el Banco de España, esto es lo que quiere el Banco de España. Tres cajas rurales, solventes, en esa situación que llevamos años manteniendo y dándole vueltas a lo de la crisis y a las circunstancias, dice, y esto es lo que quiere, lo aplaudimos y nuestra más enhorabuena porque el resultado será bueno. Y efectivamente el resultado es bueno porque hace dos años estas tres cajas rurales, como digo, cambiamos el yo por el nosotros para servir a esta región nuestra de Castilla-La Mancha y por tanto sí que nos consideramos pues la entidad, la caja rural de referencia y líder en Castilla-La Mancha y así va a seguir siendo porque los brotes verdes luego a luego van a empezar a verse. Además continúa ante la expansión a pesar de los tiempos que corren. Bien, la expansión. Efectivamente hoy, desgraciadamente, cuando vemos que muchas entidades están cerrando sus cursales, nosotros mantenemos esas 300 oficinas distribuidas en el territorio de Castilla-La Mancha y casi los mil empleados. Y sí, la expansión, hemos sido prudentes durante estos dos años, prudencia que tiene un significado, pero efectivamente ya dentro de este año la expansión se va a empezar a producir porque en el territorio de Toledo naturalmente hay pueblos grandes, pueblos importantes, donde está el mundo de las cooperativas y naturalmente estaremos lo antes posible en esos sitios que son pocos, pero que vamos a estar, sí. Además, Higinio, Global Caja siempre ha apoyado muchísimo a los emprendedores y sigue apoyándolos para que emprendan su negocio y así salir de la crisis lo más rápidamente posible. Sí, vamos a ver, Global Caja, como antes los hacían las tres cajas rurales que hemos mencionado, lo único es que ahora con mucha más solvencia. Naturalmente hemos multiplicado por tres a la entidad. Somos una entidad que por negocio y por valante, pues somos naturalmente la primera a nivel regional y, ojo, estamos en el quinto lugar en el ranking de cajas rurales de España, pero con una velocidad, podríamos decir, para conseguir el cuarto puesto como entidad y banca cooperativa de España. En cuanto al apoyo, es indudable. Lo hacíamos antes, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. A la empresa, a la agricultura, a la ganadería, incluso apostando también y de la mano de las instituciones. Y así lo estamos haciendo, lo hemos hecho, porque ese concepto que teníamos de cercanía como cajas rurales, lo vamos a seguir potenciando y nunca trataremos de perderlo. ¿Y qué porcentaje destina Global Caja a la Fundación Caja Rural? Perdón, ¿qué porcentaje has dicho? Se destina a lo que es la fundación. ¿A lo de la fundación? A las fundaciones. Vamos a ver, tengo aquí cerca el director general de la fundación. Pues mira, este año, las actuaciones que han tenido la obra social y las fundaciones han sido con un presupuesto que, dadas las circunstancias, porque el presupuesto que la obra social y las fundaciones tienen es un tanto por ciento de los beneficios. Por ley y por norma es el 15%, pero este año se ha incrementado ese 15% un 6% más y se ha logrado un 21%. Eso supone dos millones de euros. Pues dos millones de euros que han sido destinados a atender cosas de la obra social o el Fondo de Educación y Promoción, porque las cajas rurales no tienen obra social, sino Fondo de Educación y Promoción. Y las fundaciones, Fundación Caja Rural de Bacete, Caja Rural de Cuenca y Horizonte 22, que es de Estudio Real. Pues dos millones para todo ese congloberado que estamos diciendo. Dios quiera que el próximo año se mantengan y si pueden ser mejor, mayor, pues mucho mejor. Actualmente Global Caja, ya lo he dicho antes, Ingenio, que también valora a las personas, como siempre lo ha hecho, y ahora en estos tiempos de dificultades, ¿qué exige Global Caja a la hora de pedir un crédito a una persona física? ¿Se han flexibilizado esas tendencias? Son varios los comentarios donde actualmente, en estos tiempos, en estos últimos años tan turbulentos, que se habla del crédito y que a la banca le cuesta mucho dar los créditos. No, creo que, sinceramente, Global Caja, ese grifo no lo ha cerrado. Lo único que, para atender esa petición, esa petición de préstamos, hacen falta, pero por bien justamente de la entidad, de nuestros socios y de nuestros clientes, porque eso es importante. Global Caja es como el río y el puente. El puente se queda y el río se va. Las personas somos el río, pero lo importante es la entidad y hay que gestionarla bien para que los socios y los clientes se sientan orgullosos de esa entidad cercana y próxima que tienen. Y hay que cumplir, para eso que me estás diciendo, un binomio que no hay que olvidarlo, que es la garantía y la viabilidad. Pero yo creo que Global Caja atiende muy bien a los que piden y a los que llegan, o bien para hipotecas, o bien para cualquier tipo de empresa, grande o pequeña, para el comercio, para los profesionales. Creo que estamos atendiendo en una justa medida todas las cosas que nos llegan. Yginio, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Se nos ha acabado el tiempo. Yo, gracias a vosotros, encantado, porque la feria para mí es un recuerdo del ayer con el hoy. Y, como dicen, que si al hombre le quitan la memoria y el recuerdo, es tanto como destruirlo. Yo quiero, por lo menos, pasear la feria para recordar cómo uno va cumpliendo años, recuperar el ayer, porque la verdad es que la feria de hoy no es la de mi niñez y de mi infancia. Eso el tiempo se lo llevó. Encantado de haber estado con vosotros. Gracias.